Ese tema de la educación es muy importante para el pensamiento crítico y por eso quiero que hablemos de personajes como Stanislav Zuleta. Él propone el método autodidacta como una forma de no depender del Estado ni tampoco de entidades privadas. Además, hoy día hemos visto que en las redes sociales y en plataformas como YouTube hay gran cantidad de canales educativos. Y quiero citarles el caso de mi hijo Juan Sebastián, que ustedes lo conocen. Él aprende más viendo videos de YouTube que en sus clases del colegio. Y ese fenómeno lo podemos fundamentar desde el pensamiento crítico de Stanislav Zuleta. Porque en esos videos a él le enseñan cosas de astronomía, le enseñan cosas de historia, curiosidades de geografía, también hasta temas políticos. Y yo he evaluado mucho lo que él aprende y lo que no. Y casi todo lo que él aprende lo yo en esos videos. Entonces, si nuestros hijos están aprendiendo más en Internet, viendo videos de YouTube, que en el colegio... ¿Y los entretenemos? Exacto. Es porque nuestro sistema requiere un cambio muy grande. Tenemos un sistema de educación por competencias. Un sistema muy parecido al de Estados Unidos. En donde los pésimos sacan cero, los excelentes sacan cinco. Y los regulares pasan con tres, raspados. Es un sistema gringo. Y vuelvo otra vez a la tesis de que a mí me gusta lo prohibido. Pero más que gustarme lo prohibido, me gusta lo diferente. Lo que trata de romper con el status quo. Entonces, hay unas pedagogías que me encantan. Por ejemplo, la pedagogía Waldorf y la educación finlandesa. Porque dan mucha libertad. ¿Qué dice el compañero de esos modelos pedagógicos, Waldorf? De esos modelos que se centran más en el sujeto o en la persona que aprende, que en un sistema que califica a la gente con números y con letras. No, pero pues... Desde que tengo conciencia... Pues a mí antes me hablaban con deficiente, aceptable, excelente. Luego se pasó a la metodología numérica. Y pues creo que es un modelo que en cierto sentido sirve. Pero ya se ha mandado a recoger. Porque ya con las más tecnologías, las TIC, la forma en cómo los niños miran la educación, ha cambiado mucho con los niños. O sea, es que, a ver, yo a ver es que la educación empieza desde que usted es pelado. Y como si... Y a los pelados, a uno, eso parece una... una esponja. Tanto lo que usted le da, el pelado, el pelado lo absorbe. Entonces, a lo que oye es que, como los niños hoy en día aprenden más en... por estos medios, por si le me acuerdo que un señor de 60 años le guste más ver un video que un libro. ¿Cierto? Por lo que oye... Eso tiene que tirar una tendencia a cambiar. A que los niños tengan otra metodología sin cambiar eso de 0 a 5, creo que es muy, muy importante. Yo creo que eso es todo mucho como en el profesor también. Sí. Yo, en el profesor, en una materia, ya estamos acabando el profe, todo el semestre, sino en las clases, llegábamos, participábamos, ya porque ya muchachos, lo que nos desaprendan, es que no nos diga nada. La persona viene acá. Y esa metodología sin presión, sin presión que tenemos que tener un trabajo, sin que tenemos que hacer un examen, es que está muy... Me encantó. Que, verdad, no sentí la presión y las clases eran amenas, el conocimiento por la silla digerible, conocimiento de una matemática tan pesada, pero el otro lo hacía digerible. Bueno, yo creo, o sea, es bacano eso, la prueba de la actividad que hacemos con el profesor, todas las clases, es hablar, compartir, pero, en cierta parte, también hay que tirar una parte a la competencia, porque entonces usted, usted qué capacidad, y sabe qué tiene. O sea, usted hasta dónde puede llegar, porque información no puede recibir mucha. ¿Hay que certificarlo? No, no tanto la certificación, porque es para poder hacer mucho, sino usted mismo, conocer sus capacidades, y sabe qué es capaz de hacer, y qué no, porque si usted no se evalúa. Cualquiera puede pasar. Cualquiera puede pasar. Yo te entiendo, pero en metodologías, en metodologías, en metodologías, en los profesores, los profesores de los colegios, el libro de colegio, el libro de profesores de ciencia social, el edad, van a este libro, y copian de la página 20, a la 25, esta clase, o sea, la de la 25, la 30. No, ¿qué aprendí ahí? Con unos profesores, que en esta clase, se interesan por el desarrollo, de los estudiantes, como personas. Hay otros que van a lo directo, que es a, solo para el tipo, para el cariño de México, no le entiendo. Creo que es pena, que los colegios con, tengo que retirar, tengo compromiso, ahorita a las 4 y medio. Ah, no, hágale. Igual, pues ya estamos casi terminando, porque la idea de hoy, era que fuera algo más corto. Igual, pues la última parte, la puedes ver ahí, en el video. Eso puede, un gusto. Un gusto de conocerlo, y ojalá nos... ¿Cuál es Alejandro? Alejandro, ah, Alejandro, un gusto. Nos vemos, nos proveen, en otros... De una. Nos, nos vamos a proveen, por el grupo, si va a dictar, los cursos. Perfecto. Volviendo al tema de la educación, ¿por qué me gusta la educación finlandesa? No hay tareas. No hay que madrugar. A las 6 de la mañana, entran a las 9 de la mañana, por ejemplo, no hay tareas, y buscan, en cada persona, sus potencialidades, desde la infancia. Por ejemplo, ah, esta persona dibuja muy bien, entonces, la van enfocando, a lo que esa persona sabe. Ah, que esta persona canta, esta persona, parece que le gustan los números, a esta persona las letras. Es una educación personalizada, inteligente, no es homogénea. En cambio, nuestra educación, es para todos el mismo parcial, para todos el mismo final. No, no. ¿Y por qué me gusta la pedagogía Waldorf? Porque es multidimensional. Entonces, no solamente se preocupa por pensar, sino por sentir. ¿Pero cómo es la pedagogía Waldorf? La pedagogía Waldorf. Sí. Es una pedagogía alemana, que viene del siglo XIX, y que mezcla aportes de la antropología filosófica, con la pedagogía. Entonces, es básicamente, trabajar siete dimensiones. Entonces, no solamente se trabaja, la dimensión cognitiva, que es la del proceso, de conciencia, del aprendizaje significativo, sino que también se trabaja, por ejemplo, la dimensión artística, o estética. Se trabaja, la dimensión espiritual. Se trabaja también, la inteligencia financiera. Cosas realmente útiles, para resolver problemas. Entonces, la pedagogía Waldorf, se parece mucho, a la pedagogía finlandesa. Porque ambas, se centran más, en la persona que aprende, que en el profesor, o que en el sistema. Entonces, es una pedagogía muy bacana. El problema es que, esa pedagogía Waldorf, casi siempre, la aplican, en instituciones privadas, que son muy costosas. Es más, yo apenas conozco, una institución, con pedagogía Waldorf, que, no es tan costosa, a pesar de ser privada, que queda aquí, en el barrio Miranda, a pocas cuadras de acá. Un día, hacemos un trabajo de campo allá, y van a ver ustedes, la forma, cómo estudian, allá estudió mi hermano. y en este momento, ahí le va bien, en el estudio, porque allá, se centran mucho, en que la persona, le coja amor al estudio. En cambio, ese sistema que tenemos acá, hay una preocupación por la nota, que no, que es que tengo que sacar cinco, para que la materia me quede en tres, que no, que es que no hice la tarea, que no, que es que acabo de ir a esa tarea. Entonces, yo que llevo tantos años trabajando aquí, con estas materias, y con esta población, les puedo decir que, que veo gente que, llega a estas materias y respira, porque, o sea, sienten que, acá no hay, tanta tarea, ni tanta exigencia, y eso es un arma de doble filo, porque, también puede ser que se convierta, en un patrocinio de la vacancia. O sea, miren que todo método, tiene sus, defectos, sus riesgos, pero yo prefiero asumir el riesgo, de la vacancia, a que las personas estén obligadas. Eso es como cuando alguien, obliga a otra persona, a tener sexo, o a besar. O sea, yo creo que no hay nada más aburridor, que un beso robado, o que un intento de violación. Igual pasa con la educación. O sea, es como tratar de meter a la gente, esto a las malas. Y eso se ve en todo tipo de materias, en materias humanísticas, en materias de matemáticas. O sea, se ve que, no, que es que tenés que aprender esto, te pongo cero. Es un régimen totalmente disciplinario, autoritario. Y yo prefiero pecar por libertino, que pecar por autoritario. Yo prefiero que digan que soy una madre, a que digan que soy un tirano, dictador, que raja a los estudiantes. Entonces, yo siempre he tenido un criterio muy diferente para calificar. porque para mí los números no dicen nada. Para mí dice más un comentario que un número. Y con cada comentario uno va mirando el desarrollo del pensamiento crítico de cada persona. Que el desarrollo de cada persona es diferente. Otra cosa que uno le critica a la educación formal, que es muy Piagetiana. O sea, Piaget habla de las fases del desarrollo. Entonces, Piaget dice que no, que inicialmente el niño está en el pensamiento concreto y luego pasa al pensamiento lógico. Esa teoría no me gusta casi en el desarrollo cognitivo. Pero me encanta mucho la teoría de Lev Vygotsky. Que Lev Vygotsky dice que existe una zona de desarrollo próximo que en palabras sencillas es un momento de la vida en donde una persona aprende más que otra o en donde un niño o una niña saben cosas que la gente adulta no conoce. Por ejemplo, yo he experimentado mucho con mi hijo y él tiene datos y tiene conocimientos que yo no tengo. Por ejemplo, él tiene habilidades psicomotrices que yo no tengo o habilidades visuales o él conoce o él conoce fenómenos que yo casi no conozco como los videojuegos. Entonces, eso se llama zona de desarrollo próximo. En la pedagogía tradicional, entonces, el que está aquí no sabe nada, el que está aquí sabe más o menos y el que está aquí es el sabedotodo, el postdoctorado. Esa es la educación lineal, la educación tradicional. En la zona de desarrollo próximo que plantea Len Vygotsky es más como algo circular. Entonces, bueno, aquí esta persona sabe esto, pero esta no lo sabe, pero esta sabe esto que esta otra no lo sabe, esta persona que tiene 5 años sabe esto que esta persona que tiene 20 no lo sabe. Al final, cada profesor es lo que va a avanzar en las sociedades, la va a mentir un interés y un disciplinariedad. Porque yo puedo saber unas cosas, pero hay gente que sabe de física, hay gente que sabe de jardinería, hay gente que sabe manejar buses y necesitamos de todo, necesitamos que todo se complemente. Y el de colegio o el de sí es un muy liberal, hermanito, mi madre, este sistema en el dinero. Claro. en la edición en el dinero, puras tareas clásicas que me ponían a mí y lo que vos decís, yo también veo mucho en el autodidactismo con el internet, con el internet, en donde leo, en donde leo, a meditar, me llevo, porque no tiene cosas que no, ni idea, pero es porque eso sí como que lo lleva, porque eso sí llega como a impulsar sus habilidades, de que me gusta, en cambio, el colegio, llega y la mamá es a ti, satisatilo, cualquier cosa de las tareas, pero ya le digo, y ya no hay comparsel, sabe que es que eso está hecho porque estoy seguro. Exacto. Es un sistema en donde vos estás once años y llegas a tu primer semestre de universidad y vos decís, yo casi no aprendí nada. O sea, vos empezás a aprender es cuando ya entras a la universidad y eso que la universidad también tiene sus deficiencias porque así como hay docentes como el que vos decís que motivan, que no les importa la nota, hay docentes que son muy policivos y que tienen que ser así y que castran y que hacen que la gente se cambie de carrera o que la gente se salga de la universidad o que la gente hasta se suicide porque hay estudiantes a nivel mundial que se han suicidado por esos métodos que son castradores. Yo estoy diciendo más o menos que el sistema es muy parecido pero más específico porque ya es algo que la persona quiere estudiar porque el sistema sigue siendo la misma y la misma es una necesidad parecida pero por eso se aprende más porque ya es algo de interés. Hay cuatro grandes factores que deciden en el aprendizaje significativo que es la atención la memoria la sensopercepción y hay otro factor que también es muy importante y tiene que ver con la capacidad de sentir o sea la sensopercepción es aquello que inexorablemente nos llega pero la capacidad de sentir algo más allá de lo normal se llama motivación entonces se me ponen a elegir entre las cuatro habilidades que potencian un aprendizaje significativo yo pongo en la mitad la motivación porque si hay motivación hay sensopercepción hay atención y hay memoria a largo plazo si no hay motivación no hay nada yo por eso he sido muy generoso con las notas y me han criticado eso pero las críticas hay que asumirlas que así yo le ponga cero o tres o cinco a la persona eso no le va a dar ni le va a quitar conocimiento o sea lo que la persona sabe ya son asuntos que quedan para toda la vida porque lo que se aprende nunca se olvida porque el profesor Carlos Enrique Restrepo y Ernesto Hernández escribieron un libro que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada porque ellos que estaban aquí metidos en esta universidad de Antioquia se dieron cuenta que el sistema que hay acá es castrador porque es un sistema regido por una doctrina que se llama el capitalismo cognitivo el capitalismo cognitivo es la última fase del capitalismo que ya es un capitalismo más tecnológico pero más arbitrario más mecánico en el capitalismo cognitivo no importa lo que vos sabés solo importa el papel que vos mostres entonces si vos mostras que tenés tres maestrías cuatro doctorados y cinco postdoctorados sos un genio en el capitalismo cognitivo y puede que hayas comprado los títulos o que hayas pagado para que te hagan las tesis el capitalismo cognitivo era lo mismo que denunciaba Stanislav Zuleta desde el método autodidacta Stanislav O no tenía título profesional y por eso lo echaron de aquí a la universidad de Antioquia porque o sea el tipo literal tenía una experiencia docente impresionante o sea el tipo tenía más de 30 años dando clase era empírico autodidacta y lo echaron por no tener un papel y saben que hizo la universidad del valle del cauca le dio el título de doctor honoris causa o sea aquí de este antro lo echaron como un perro y allá le dio el título de doctor honoris causa porque no se le dieron aquí por eso Stanislav Zuleta terminó en sus últimos años de vida terminó fue en Cali no acá o sea fue un profeta en otra tierra dicen que nadie es profeta en su tierra y Stanislav Zuleta era un tipo muy particular también muy por fuera de la ley porque el tipo leía ocho horas diarias después daba clase ocho horas diarias y después farriaba prácticamente no dormía el tipo dormiría dos, tres horas o sea la vida de él era muy bohemia pero el tipo a veces daba clases hasta en estado de embriaguez pero lógicamente era muy teso entonces el tipo daba clases prendo lo grababan y luego cuando él murió los alumnos de él que realmente eran estudiantes que no eran tan pasivos transcribían todo lo que él decía y de ahí sacaron todos los libros de él de las grabaciones de las clases porque o sea realmente la mayoría de los libros que se le atribuyen a él él sí escribió algunos textos en vida los que hizo sobre Marx sobre Nietzsche sobre Freud o sea esos sí los escribió él pero por ejemplo el libro que él escribió supuestamente que se llama Razón Crítica el libro que es sobre Platón y Aristóteles él nunca escribió sobre Platón y Aristóteles sino que fue una recopilación de clases grabadas de estudiantes de trabajos póstumos ¿cómo? él daba clases de economía política de filosofía de literatura o sea él era especialista más que todo en Marx en Nietzsche en Freud y también en el Quijote de la Mancha casi todos los libros de él fueron póstumos porque fueron las grabaciones de los estudiantes porque él murió en 1990 y a partir de ese 90 empezaron a transcribir todo eso y uno lee los libros que eran orales y el tipo era muy coherente entonces no pareciera que el tipo estuviera borracho pero el tipo era muy bohemio y era muy heredito ¿cómo? no tuvo consecuencias por él por dar clases en el estado la muerte de él tiene que ver por unos temas de salud entonces claro llevar una vida tan bohemia si uno lleva una vida muy bohemia probablemente no pasa de los 50 y de los 60 hace poco murió un baterista de una famosa banda de rock precisamente porque es una vida muy bohemia cuando uno lleva esa vida así y eso que los de antes duraban hasta los 27 años los de antes eran mucho más locos la época de los espistos la época de Nirvana esa época era mucho más loca la época de Héctor Lavoe y todos esos salseros periqueros cocaína marihuana licor sexo unas mezclas muy locas muy ricas al menos en la parte del sexo pero muy locas en lo otro o mire que Freddie Mercury también es una vida muy bohemia también muere de virus de inmunodeficiencia humana que la fase de terminar la llaman SIDA entonces habría que crear un curso de de cómo hacer un equilibrio entre la vida bohemia y el pensamiento crítico porque si uno se pone a estudiar la vida bohemia buena parte de los intelectuales en Colombia han sido muy bohemios por ejemplo Darío Lemos Caicedo también está el caso de cierta etapa de Gonzalo Arango porque Gonzalo Arango termina volviendo ese cristiano casi no de pronto era un bebedor social García Márquez duró muchísimo pero no era tan bohemio si era socialista amigo de Fidel Castro exiliado de Colombia acá son tan hipócritas en Colombia que el tipo gana el premio Nobel exiliado y lo celebran sabiendo que ya estaba en México y duró el resto de su vida en México después de que fue exiliado acá en el gobierno de Turbayayala es muy chistoso que saquen pecho por el Nobel de Literatura cuando fue un exiliado porque él era amigo de Fidel Castro y lo tiraron de comunista y el gobierno de Turbayayala creó algo que se llama el régimen del terror que era el estatuto del terrorismo en Colombia que era llamar a todo comunista terrorista Fernando Vallejo también es un exiliado a Gabriel García Márquez lo exiliaron por socialista y por amigo de Fidel Castro y a Fernando Vallejo por homosexual por eso Vallejo odia a la iglesia católica porque fue más que todo desde la iglesia católica que lo sacaron ¿Pero se piensa que hay que separar el autor de sus obras? para efectos morales sí para efectos de pronto psicoanalíticos a mí casi no me gusta el psicoanálisis por eso porque el psicoanálisis siempre busca la relación entre la vida y la obra a mí me gusta la vida pero para contar anécdotas no para decir que no que es que la obra y la vida se explican en sí mismas o correlativamente sin embargo en la política sí me parece importante la vida porque la ética es muy importante o sea yo creo que muchos votan por Petro y no por el que dice Uribe porque encuentran que Petro tiene más ética o al menos creen que Petro es más ético o sea que termina siendo un tema más ético que político muchas veces es que separar la política y la economía es muy difícil y separar la ética y la política también es muy difícil pero Maquiavelo lo intentó Maquiavelo dijo que el político solo le importaba un fin sin tener en cuenta los medios en cambio el ético no le importan los fines si no son conseguidos con medios aceptables entonces Maquiavelo nos dio una lección tremenda pasa como en el amor o sea si uno consigue una relación de pareja con mentiras entonces no es ético es político porque uno logra el objetivo tener pareja tener sexo tener un supuesto amor pero no es ético porque uno dijo mentiras o porque uno le hizo daño a otras personas con tal de lograr esa relación o uno dañó otra relación para obtener una relación para mí si es importante la ética pero la ética también tiene sus límites y sus dilemas lo hagan a�식 que se hagan a la ética y sus límites pero no se hagan a la edición que se hagan